Si podéis ir, la verdad, porque no es solamente que presento el libro, es a una dinámica, ¿no? Ah, qué bueno. ¿Nos puede enseñar un poquito de esa dinámica? Eso queremos conocer. Sí, sí, os animáis a hacer lo que déjalo conmigo. Bueno, hagamos. Qué miedo. Venga, venga. La animadora se anima, por supuesto. Hagámoslo, hagámoslo. Voy a pedir no solamente a ustedes, sino que a... A la gente en la casa. A la persona que está en la casa, de que se tomen, que se sienten un segundo ahora. Ya. Que se sienten a relajarse, que dejen todo lo que te hagan que hacer. Y yo voy a guiarlos en un viaje. Ya. ¿De acuerdo? Va a ser de dos minutos nada más, ¿de acuerdo? Ya, ya. A veces para estar presente en algo necesitamos esa respiración, para un poco controlar nuestro cuerpo, nuestra emoción, ¿no? Entonces, ahora cerrar todos los ojos, también ustedes, por favor, que va a estar... Todos. Sentir que es un día de esos espectaculares. Miras, Saris, estás en Santiago, coges un coche descapotable. Sentir el placer de sentarte en un coche descapotable. Abrir la puerta, te sientas, te pones en el cinturón de seguridad. Arrancas el coche y empiezas a circular por la carretera. Sentir que estás dentro del coche y estás feliz. Ir por la carretera. Vamos a subir la montaña, ya que estamos aquí, en los preciosos andos. Te apetece ese día de paz, que estás contenta, contento. Respira ese aire. Sentir esa brisa como del coche descapotable, ¿no? Cómo te llega a la cara. Seguir subiendo con el coche. Mirar a la derecha, mirar esas flores amarillas. Mirar qué bonito está esa primavera. Qué feliz estoy de estar bien, ¿no? Respirar la vida. Y seguir subiendo. Estás agradecido a todo. Vas a hablar una curva. Y fíjate cómo viene un camión de frente. Pega en vuestro coche. Sentir como derrapa y empieza a caer por el precipicio. Sentir como estáis dentro. Vas cayendo, cayendo, cayendo. Llegáis abajo. Ya estás muerto. Ya no puedes hacer absolutamente nada. Todo se acabó. Todo lo que tú querías hacer o no, ya no puedes hacer nada. Quiero que durante un minuto nada más, penséis en este silencio. ¿Qué tres cosas te quedaron por hacer? Ya no puedes hacer absolutamente nada. Pensáis en las tres cosas un minuto. Yo ahora le diré cuando abrirles ojos. ¿Puedes abrir los ojos? Y tengo una buena noticia a todos. Estáis vivos. No podéis hacerlo. Excelente. A veces es un... No di tiempo para tres cosas. Está un programa de televisión. El silencio a veces no es bueno, ¿no? Sí. Pero que simplemente el mensaje es ese. ¿Qué ocurriría si yo en este momento... Esto le pasó al personaje este. En este libro, los dos personajes de yo. Es el Mario 1, el triunfador, lo que se le llama, ¿no? Y el Mario 2, que se reinventó y le enseña al otro. El Marito. A Marito. Le enseña a Marito, ¿no? A veces esas pequeñas cosas que nos quedan por hacer son la mochila esa que vamos cargando, ¿viste, Álvaro? Con pesos, ¿no? Claro, a esa señora, con sus hijos. Esos pesos que si yo sigo cargando con esos pesos, es fuerte, ¿no? No puedes avanzar tampoco. No puedes avanzar y luego las células entienden que no estás bien, ¿no? ¿Qué ocurre si yo voy a esas piedras, voy y empiezo a sacarlas a poco? Es como si hubiera más liviano. Voy por la vida mejor, ¿no? Como el ejercicio que hiciste hace pocos segundos, que tú bien lo decías, estamos en televisión, no se pueden tomar los minutos, pero aún así se generó una conexión súper importante. De hecho, Lanto quedó súper emocionada, Janine también. Les quería preguntar a usted, ¿qué es lo que vivieron con ese ejercicio? ¿Qué es lo que sintieron en ese momento cuando...? ¿Por qué es súper angustiante sentir que de verdad vas a chocar con un camión? ¿Pero qué sentiste en esas tres cosas? Me hizo sentir mucho lo que dijo Janine con respecto a uno como madre. Yo soy mamá y lo primero que pienso es la tranquilidad de mis hijos. Entonces, lo que me quedaría por hacer sería dejarlos tranquilos, por decir así. Porque en el fondo su tranquilidad depende también de mi existencia. Entonces, y es algo que no puedo desentenderme de eso. Entonces, es algo muy fuerte porque son hijos pequeños que además dependen de que yo esté bien y esté sólida. Pero al mismo tiempo me hace mucho sentido lo que tú dices. En la medida que yo sea más sólida, que tenga más alegría, que esté más contenta con lo que yo soy, y voy a poder manifestarle a ellos también esa tranquilidad de saber que su madre es una mujer alegre, que da todo por ellos, pero también da cosas por ella misma. Entonces, me hace como mucho sentido lo que hemos estado conversando, pero sin duda es algo súper emotivo porque plantearse realmente, o sea, yo vi las florcitas alrededor del camino. Yo iba subiendo la nieve. Yo iba subiendo, no sé si a la nieve. El viento en la cara. Todas esas sensaciones que son sensaciones de felicidad. O sea, cuando yo he experimentado sensaciones que tienen que ver con un clima especial, con un tipo de olor, con un tipo de sensación, uno dice, en estos momentos estoy siendo súper feliz. Que es algo que puede durar segundos, minutos o horas. Quizás al rato, quizás a la vuelta de la esquina hay algo que te descompone, digamos. Pero son cosas tan sencillas, tan simples, que uno pasa por alto porque está ocupado en trabajar, en producir, en hacer, y uno no se detiene a preguntarse y decir, ¿por qué estoy tan triste? Y en mi caso estoy triste, por ejemplo. ¿Por qué estoy tan triste? Tengo que detenerme y empezar cómo ajustar, cómo arreglo mi cañería, cómo arreglo mi televisor. Tengo que también repararme, de alguna manera, detenerme y reparar lo que está mal para poder seguir cambiando. Y ese equilibrio que tú hablas de la mujer, de la mamá, que la amiga en la casa lo deben estar viviendo. Es como me equilibro entre darle todo mi tiempo libre, fuera del trabajo, a mis hijos y también tiempo para mí. Entonces entiendo que esa es la angustia o la sensación que vive Antonela, que la viven muchas personas también. Que la están viviendo, que la están experimentando. Por eso es importante este libro. Por eso es que a mí me pasó algo raro con el ejercicio. Yo no sé si no escuché la primera parte, pero yo no me proyecté solo en el auto. Yo me proyecté con alguien en el auto. Entonces en el momento de chocar no alcancé a vivir mis tres pendientes porque me angustié mucho. Por la otra persona que también estaba contigo. Entonces ahí me salí del ejercicio. Ah, sí, pues sí. Uno era el copiloto, ¿no? Yo de inmediato... Ah, sí. Yo me... ¿Digo yo? Yo imaginé yo manejando y era persona al lado. Entonces ahí como que me... ¿Qué rescato yo de todo esto? Que me salió el... Satisfacer necesidades personales como una base para poder cooperar, colaborar con los demás. Entregar a los demás. Lo que decías tú, lo mismo que estás haciendo tú. ¿Y cómo me decías tú?